de todas maneras que sepáis que yo nunca he tenido un curso más chulo, esta por ejemplo yo creo que es de las más chulas que tengo en clase, ¿verdad? ¿A ti cómo te gusta ir a clase? Con gafas, ¿le gusta ir a clase? ¿Habéis visto a uno que ha dado con gafas así? Es que es la más chula de clase, yo creo, yo creo que te voy a comprar una canción especialmente con los otros. Un aplauso para las chicas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!